Somos el partido de la unidad. Somos el partido del pueblo. Somos el partido de izquierda. Aquí estamos, las mujeres y hombres que luchamos y trabajamos por la transformación social de México. En esta Navidad, te deseamos paz, armonía y unidad. Felices fiestas. Causas que nos unen. El PT es la 4T. México merece más.